muy buenos días a todos ustedes una disculpa porque ahora volvemos un poco a lo virtual estábamos ya este presencial pero pues hubo un problema y tuvimos que regresar a virtual pero nos encanta de todas maneras tener aquí con nosotros nada menos que a la doctora etel herrera moreno y quién es etel herrera moreno aunque todos la conocemos requete bien pero habrá alguno que otro que no sepa y yo les voy a decir quién es nuestra querida amiga miembro de este seminario es etel herrera moreno es arquitecta y doctora en arquitectura por la universidad nacional autónoma de méxico y maestra en restauración de monumentos por la escrimbo el instituto nacional de antropología historia trabaja en el lina desde hace 35 años donde es arquitecto perito es presidenta de amigos protectores de panteones civil de dolores hace coordinadora del comité científico de arquitectura y espacios de cultura funerarias del icón mexicano miembro de la red iberoamericana desde 2004 del seminario de arquitectura y urbanismo del hile y de la unam y de otras y de otras organizaciones culturales como este seminario de la muerte es especialista en el centro histórico de la ciudad de méxico y en los panteones de dicha ciudad se ha organizado seis coloquios internacionales de historia arquitectura escultura urbanismo y costumbres funerarias es autora de 500 planos de ciudad de méxico saob 1982 evolución gráfica de la ciudad de méxico gdf 2000 restauración integral del panteón de dolores ina 2007 premio ina francisco de la masa mención honorífica el panteón francés de la ciudad de méxico como documento histórico una visión urbano arquitectónica del ina dos dos mil trece premio ina francisco de la masa mejor tesis doctoral historia catálogo actual y desarrollo urbano arquitectónico del patrimonio de san del panteón de san fernando ina dos mil diecinueve premio ina francisco de la masa mejor investigación de varios capítulos del libro y artículos científicos de la divulgación como ven es una persona sumamente preparada y que ha trabajado y trabaja incansable en pro de nuestros queridos y bellos panteones y ahora los dejo con esta plática iconografía de la virgen maría en sus diferentes advocaciones en el panteón francés de la piedad tienes la palabra querida ethy muchas gracias buen día agradezco a india haberme invitado a dar esta plática a sus colaboradores y a todos los que me están viendo verá virtualmente dicha plática como el tema lo dice tiene por objeto mostrar las imágenes de la virgen maría en sus diferentes advocaciones que se encuentran en el panteón francés de la piedad bueno antes de hacer el análisis es importante definir qué es iconografía y qué es iconología y iconografía viene del griego eikon y grafos que significa descripción de imágenes retratos cuadros estatuas o monumentos y iconología y iconología viene también del griego eikon y logos que significa explicación de los símbolos y figuras alegóricas presentes en las imágenes es decir es la representación simbólica de distintos atributos o creencias morales la iconografía se dedica a las descripciones y lectura de las imágenes y la iconología a su significado por medio de alegorías se explica el significado de las imágenes los atributos constituyen los fundamentos para dar forma a las alegorías la iconología es por tanto un tratado de conceptos representados en imágenes en esta plática describiremos las imágenes de la virgen y al señalar su vocación expondremos tanto su iconografía como su iconología en la religión católica la virgen maría es la madre de jesús la madre de dios porque dios es una trinidad el padre el hijo y el espíritu santo para estudiar las diferentes vocaciones de la virgen nos basamos principalmente en los libros y apuntes tomados durante los cursos de iconografía del maestro mariano monterrosa prado que en paz descanso monterrosa era un erudito en la materia y nos ayudó desinteresadamente con la iconografía de estas imágenes y para profundizar en cada una nos ayudamos de internet primero diremos dónde está el panteón el panteón está en la ciudad de méxico en la calle en en avenida cuau temo 408 esquina avenida central y esquina viaducto piedad con linda con la alcaldía benito cuárez ahora me referiré a la representación de la bici de la virgen de dolores la primera que veremos es la virgen de dolores que es la que aparece con mayor asesoridad porque está ligada a la pasión de cristo que simboliza la redención y por tanto la esperanza en la vida eterna también es conocida como virgen de la amargura virgen de la piedad virgen de las angustias o la dolorosa por dos veces al año la iglesia conmemora los dolores de la santísima virgen que es el de semana santa y cambia de fecha y el 15 de septiembre en la edad media a no la primera de estas conmemoraciones es la más antigua puesto que se instituyó en colonia alemania y en otras partes de europa en el siglo 15 y en el 18 la festividad se extendió por toda la iglesia con el nombre de los siete dolores en la edad media había una devoción popular por los cinco gozos de la virgen madre y por la misma época se complementó esta devoción con otra fiesta en honor a sus cinco dolores más adelante las penas de la virgen ahora aumentaron a siete y no sólo comprendieron su marcha hacia el calvario sino su vida entera la profecía de y son estas siete la profecía de simón de simón en la presentación del niño jesús la huida a egipto con jesús y jose la pérdida de jesús el encuentro de jesús con la cruz a cuestas camino del calvario la crucifixión y la agonía de jesús la lanzada y al recibir en brazos a jesús ya muerto y finalmente el entierro de jesús y la soledad de maría su vestidura por lo normal es negra o morada se muestra con lágrimas con una espada clavada en el corazón en ocasiones con un corazón atravesado con siete puñales como este lo vemos aquí a menudo acompañada por los instrumentos de la pasión de cristo siempre con un manto que le cubre la cabeza y con una expresión de dolor se puede confundir con la soledad porque son parecidas y a veces es difícil distinguirlas la encontramos en varios materiales cantería bronce vidrio y el más común el mar en muchos muchos casos observamos sólo el busto con la cara del lado entre las en relieve en forma de medallón y continuamente al centro de una cruz y también encontramos el cuerpo entero y en escultura aquí tenemos dos hermosas esculturas de la virgen este de la de los dolores está muy bien realizada vemos cómo están este esculpidos la los mantos que tienen movimiento vemos que esta ve tiene su mirada hacia arriba está hacia abajo está tiene las las manos juntas enseñar oración y ya está las manos en el pecho pues también de sufrimiento este hermoso relieve es de cuerpo medio lo vemos con la corona de espinas también está realizada en marco estas tres están realizadas en marco esta tiene menor calidad está realizada en bronce pero sin embargo es es importante pues enseñar que hay otros materiales y esta es la que les decía que hay varias de ellas este sobre todo en medio de la cruz está de lado con el manto tapándole la cara y con la mirada hacia abajo también la tenemos en en este en emplomado como está en este caso la virgen de guadalupe es el símbolo de los mexicanos se festeja el 12 de diciembre fecha en que se le apareció a la hora santo juan diego en 1561 en el cerro del tepeyac y se le representa como la original que quedó estampada en la tilma de juan diego se encuentra rodeada de una aurora de rayos de luz aparece de pie vestida con una túnica rosa cubierta por un manto azul lleno de estrellas con sus ojos mirando hacia abajo y sus manos juntas en señal de oración su rasgo más distintivo es su piel morir morena como la de los indios a sus pies se encuentra la luna creciente y un querubín con alas que toma el manto con sus manos bueno aquí podemos ver sus ojos están hacia abajo y están tan pequeños pero tienen unas pequeñas figuras que sólo se ven con tecnología moderna su pelo es signo para los mexicas de virginidad las 46 estrellas que están en su manto son las constelaciones que se vieron durante en méxico en el año de la aparición los rayos simbolizan el sol es una divinidad mexica brillan más a la altura de la del del este el vientre porque es donde lleva al niño jesús este la flor que lleven su en su túnica es la flor de nagui olín que es el máximo posible lo náhuatl y representa la presencia de dios el ángel tiene alas de querubín pelícano y guacamaya une la túnica la túnica que representa el la tierra y el manto que representa el cielo la luna se presenta entre el día y la noche mexico significa en el centro de la luna el cinturón es el símbolo de la maternidad y sus manos en señal de oración y es curioso tiene la mano derecha este morena y la oscura y la mano izquierda es blanca que representa la unión de las dos razas en el panteón encontramos en la virgen en muchos este en relieve en escritura en dibujo de cuerpo entero de gusto y de medallón y los materiales más utilizados son el mármol y la cantería aunque también hay metálicas pintadas en mosaico y en vídeo la original es de colores sin embargo aquí generalmente es monocromática por los materiales con que está realizada aquí vemos tres hermosas esculturas de la virgen de guadalupe estas dos tienen corona porque en un tiempo se le había puesto una corona a la virgen y se la se la borraron pero originalmente no tenía corona pero fue fue este la corona en el siglo dieciséis se la se la puso el uno de los papas aquí vemos que estas tres imágenes están muy bien realizadas estas dos están con más calidad que la tercera este es un hermoso relieve que representa la virgen tal y cual tal cual es esta imagen en bronce no está muy bien realizada yo me di cuenta que casi lo que está en bronce no está muy bien realizado pero sin embargo pues también en bronce hay este es en cantería también de buena factura está pintada en mosaico quiero aclararles que estas estas imágenes que ahora encontramos en el panteón datan de la segunda mitad del siglo 20 y son de arquitectura popular vas de ver los ángeles que son completamente este populares y la el 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 este el cementerio era de élite y a partir del siglo 19 digo 20 de la segunda mitad ya pues se volvió popular ya ya hay arquitectura popular que no había también la la vemos en varias este este eh ventanas en varias puertas en en plomado o en o grabada en vídeo como en este caso la virgen del rosario se conmemora el 7 de octubre es patrona de la orden de predicadores es patrona de colombia de guatemala ecuador y de la unidad militar de emergencias de españa y de otros tantos lugares según la historia la virgen maría se le apareció en mil doscientos ocho a domingo de guzmán con un rosario en las manos el cual enseñó a rezar al cual le enseñó a rezar y le dijo que lo predicara entre los hombres además le ofreció diferentes promesas referidas al rosario el santo se lo enseñó a los soldados liderados por su amigo simón cuarto de montfort antes de la batalla de puré cuya victoria se atribuyó a la virgen por ello montfort erigió la primera capilla dedicada a esta vocación en el siglo quince la devoción al rosario había decaído por lo que alano derrupe declaró que la virgen se le volvió a aparecer y le pidió que reviviera su devoción y que recogiera en un libro todos los milagros que ella había hecho le recordó además las promesas que ciclos atrás había dado a santo domingo en el siglo 16 san pío quinto instauró su conmemoración litúrgica el 7 de octubre aniversario de la victoria en la batalla de lepanto en la que las fuerzas cristianas derrotaron a los turcos que estaban invadiendo europa entonces se denominó nuestra señora de las victorias además además agregó a la letanía de la virgen el título de auxilio auxilio de los cristianos su sucesor gregorio 13 cambió el nombre de su vestibilidad al de nuestra señora del rosario león 13 cuya devoción por esa vocación hizo que fuera llamada el papa del rosario escribió nueve encíclicas referentes al rosario y consagró el mes de octubre al rosario incluyendo el título de reina del santísimo rosario en la letanía de la virgen como advocaciones tanto la virgen de lourdes como la de fátima pidieron a sus videntes que rezasen el rosario gran parte de los papas del siglo 20 fueron muy devotos de esta vocación juan pablo segundo manifestó que el rosario era su oración preferida y el papa francisco ha reconocido que es la oración que ha acompañado toda su vida es una imagen que encontramos con bastante frecuencia en este pantón y se encuentra realizada en varios materiales pero la mayoría de las veces es de mármol y generalmente en escultura y de cuerpo entero como las que tenemos aquí se le reconoce por llevar un rosario entre sus manos muchas veces lleva el niño jesús sin embargo aquí aparece sola aquí en las imágenes vemos aquí aparece con el niño jesús y aquí aparece sola como estas tres esculturas que son de muy buena calidad aquí vemos a la virgen con la mirada hacia arriba aquí con la mirada de frente y está con la mirada hacia abajo vemos esta que está perfectamente labrada como si fuera un encaje no se ven muy bien las las esculturas en en estas fotografías pero la verdad todas la mayoría son de gran calidad la virgen de la inmaculada concepción que se venera el 8 de diciembre fue engendrada sin la menor mancha de pecado original a lo largo de todos los siglos las páginas de la historia registran testimonios de numerosos santos doctores y teólogos en defensa de esta verdad de fe el primero fue san andrés después a comienzos del siglo 13 san hipólito 3 perdón san hipólito mártir y obispo de porto defendió a la inmaculada concepción más tarde en los siglos 4 5 san anton san agustín y otros santos posteriores siguieron con esa creencia sin embargo lejos de una verdad pacífica el asunto suscitaba a veces son encendidas discusiones en ambas partes de la contienda de un lado y otro hubo santos y teólogos eminentes como san bernardino y santo tomás de aquino quienes ponían en duda la tesis de la concepción inmaculada pareciéndoles insuficientes los argumentos a su favor a pesar de los que dudaban su devoción siguió creciendo por todo el mundo de tal manera que en el siglo 15 el papa sexto cuarto le dio aprobación oficial y la educación con en indulgencias semejantes a la fiesta del santísimo sacramento fue pio nono quien pronunció la palabra definitiva el 8 de noviembre de 1854 y cito declaramos pronunciamos y definimos que la doctrina de que la bienaventurada virgen maría en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de dios omnipotente en atención a los méritos de jesucristo salvador del género humano fue preservada inmune de toda mancha de culpa original es doctrina revelada por dios y por lo tanto debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles termino la cita sin embargo la madre de dios quiso poner punto final a esta pugna de 18 siglos respondiendo a los reiterados pedidos de santa bernardita para que dijera quién era el lourdes quien le dijo yo soy la inmaculada concepción se le representa generalmente sobre el mundo pisando a la bestia de las siete cabezas o simplemente a la víbora que representa el diablo y lleva una medalla una media luna bajo sus pies viste de blanco y y a menudo lleva una túnica que le cubre la cabeza en otras ocasiones por una corona de dos estrellas aquí vemos que no porta corona aquí la vemos en estas dos imágenes con manto muchas de las imágenes son de autores conocidos aquí en este en este caso esta es de ponzanelli estas dos están con sus manos juntas en señal de oración y esta hermosísima inmaculada tiene en estar sin sin este no tiene tapada la cabeza como en las imágenes que vemos aquí es uno de los rostros más bellos que hay en las vírgenes que yo vi el día de la virgen de nuestra señora de los ángeles es el 2 de agosto la tradición oral cuenta que en el año 500 352 con permiso del papá liberio unos semitaños procedentes de jerusalén construyeron en las afueras de asís italia una ermita y depositaron en el altar una reliquia del sepulcro de la virgen pues por ello llamaron a la iglesia santa maría de josafat dedicando el altar a la advocación de la asunción en atención a las reliquias esta iglesia también fue llamada a nuestra señora de los ángeles pero debido a que en el año 511 san benito y sus monjes habitaron en ella y la dotaron de una porción de campo que la circunda se le dio el nombre popular de post porciúncula a los benedictinos le cedieron el templo a san francisco de asís de asís el cual solicitó la consagración del sagrado recinto rito litúrgico que ocurrió el 2 de agosto de 1215 recibiendo la inspiración del señor san francisco solicitó al papa honorio 3 una indulgencia plenaria para esta ermita para los que los visitaran en gracia de dios consiguieran el perdón total de sus culpas y penas para ganar la indulgencia se acordó que fuese el 2 de agosto conmemoración de la dedicación del templo estableciéndose de esta manera el día universal de nuestra señora de los ángeles la ciudad de los ángeles toma su nombre de la misión franciscana de nuestra señora la reina de los ángeles es patrona de costa rica de la ciudad de getafe en españa y del barrio de los ángeles en alicante además fue patrona de de dicha ciudad antes de la actual se reconoce por estar rodeada de ángeles y puede llevar al niño jesús en sus brazos o estar sin él como esta imagen esta es la única imagen que encontré de la virgen de los ángeles pero es una bella es un bello relieve en mármol en donde vemos a los ángeles rodeando a la visión que tiene su auréola a veces tiene su auréola como en ésta obtiene su corona pero la que encontré en el panteón este no no tiene más que auréola la virgen de la asunción se celebra el 15 de agosto según la tradición y teología de la iglesia católica la asunción es la celebración de cuando el cuerpo y alma de la virgen maría fueron glorificados y llevados al cielo al término de su vida terrena la asunción es un dogma de fe y para que una verdad se torne en dogma es necesario que sea propuesta de manera directa por la iglesia católica a los fieles a través de una definición solemne e infalible por el supremo magisterio de la iglesia desde mediados del siglo 19 empezaron a llegar a la santa sede diversas peticiones para que la asunción de la virgen se declarara dogma de fe fue el papa pio 12 que en 1950 proclamó el dogma con estas palabras y cito después de elevar a dios muchas y reiteradas preces de involcar la luz del espíritu de la verdad para gloria de dios omnipotente que otorgó a la virgen maría su peculiar benevolencia para honor de su hijo re inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte para aumentar la gloria de la misma augusta madre y para gozo y alegría de toda iglesia con la autoridad de nuestro señor jesucristo de los bienaventurados apóstoles pedro y pablo y con la nuestra pronunciamos declaramos definimos ser dogma de divinamente revelado que la inmaculada madre de dios siempre virgen maría terminado el curso de su vida terrena fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial se le identifica de pie subiendo al cielo por un grupo de ángeles aquí la vemos está esta hermosísima escultura con con un labrado en encaje todo su vestido y entonces la virgen de lourdes se festeja el 11 de febrero fecha de mil ochocientos cincuenta y ocho en que se pareció a bernardita subidos en la grieta en la paz abiel en francia iba vestida de blanco con los pies descalzos sobre cada uno tenía una rosa dorada en la cintura llevaba una cinta azul ancha y en las manos juntas y posición de oración llevaba un rosario como como se ve en esta imagen representada se le representa como se aparece se apareció muchas veces con bernardet como relieve de como este relieve de poca calidad este es el único relieve pero es interesante porque la iconografía está muy bien representada sin embargo pues la escala está está fuera de escala aquí vemos a bernardet y vemos este que a veces aparece sola y a veces aparece con bernardet en este caso con bernardet la virgen del carmen se le rinde homenaje el 16 de julio inspirados por el profeta elías un grupo de ermitaños se fue a vivir al monte carmelio en tierra santa cerca de jaifa y ellos formaron la orden de los carmelitas tiempo después el 16 de julio de mil doscientos cincuenta y uno la virgen del carmen se le apareció al secto superior general de la orden san simón esto a quien le entregó un escapulario que se convirtió en el símbolo de los carmelitas la virgen es la patrona de los muertos y el y el primer sábado de mes rescata las ánimas del putatorio se muestra de pie o sedente carga al niño jesús y ambos portan en una mano es el escapulario su manto se encuentra estampado de estrellas con frecuencia aparece desplegando su manto protector sobre los carmelitas la veneración de esta advocación mariana ha sido distribuida de todo el mundo por la orden de los carmelitas también es patrona de los marineros y se le venera en varios puertos como en ciudad del carmen campeche este aquí vemos no hay muchas imágenes de la virgen del carmen pero está esta escultura en donde vemos al niño con el escapulario y a la virgen igual con el escapulario y ya está este medallón muy bonito en relieve de mármol ambos este aquí se ve el escapulario y aquí en este caso el niño lleva los dos escapularios la virgen de fátima formalmente nuestra señora del rosario de fátima es una vocación que con que se venera en el católicismo a la virgen maría en la misma línea que otras apariciones marianas tuvo su origen en los testimonios de tres niños pastores llamados lucía dos santos majacinta y francisco marco quienes afirmaron haber presenciado varias apariciones apariciones marianas en fátima en portugal entre el trece de mayo y el trece de octubre de mil novecientos diecisiete a partir de entonces esta vocación mariana extendió su fama más allá de sus límites locales llegando a todo el mundo se atribuyeron a los mensajes de la aparición componentes proféticos y escanto escanto lógicos como la segunda guerra mundial la conversión de rusia el asesinato de juan pablo el el intento de asesinato de juan pablo segundo su principal lugar este su principal lugar de culto de sal es el santuario de nuestra señora del rosario de fátima ubicado en la ciudad del mismo nombre la virgen de fátima que se conmemora el trece de mayo ese es el día que se le apareció a los tres pastorcillos estos hechos y los mensajes de conversas de conversión que maría les dio a lucía jacinta y francisco han llegado hasta nuestros días se le representa con su corona con las manos juntas en señal de oración y con el rosario muchas veces aparece lucía con ella como el conjunto histórico que apreciamos aquí vemos a los tres pastorcillos a lucía jacinta y ya francisco y como bueno no sé ustedes saben pero lucía duró muchos años ellos murieron los hermanos estos marto murieron muy pronto y la este lucía duró mucho tiempo y creo que en el año 2000 es cuando reveló la carta en donde decía muchas profecías este en la en el panteón solo tenemos esta bello este bello conjunto escultórico de la virgen hermosísima y y lucía de rodillas este rezándole todo es en mar la virgen de la luz que se venía el primero de julio se inició en palermo italia cuando se le pare a la pareció a una monja la imagen fue plasmada por un pintor en un óleo y conservada en la ciudad de palo palermo hasta mil setecientos treinta y mientras el pintor realizaba la obra la virgen se volvió a aparecer a la beata para indicarle que quería que se hicieran algunas correcciones en la pintura en curso lo cual se hizo ese año la pintura fue sorteada por la congregación jesuítica de palermo para ser trasladada a una de las fundaciones recientes de la compañía de jesús en américa tres veces se sorteó y las tres veces cayó en suerte a la iglesia jesuita de león en guanajuato méxico actualmente y desde el 2005 está en la catedral basílica metropolitana de la madre santísima de la luz de león se identifica cargando al niño jesús con su brazo izquierdo mientras que con el otro saca un alma del purgatorio hacia izquierda un ángel le ofrece una canasta con corazones inflamados este sobre la cabeza de la virgen hay dos pequeños ángeles que portan una corona la devoción e iconografía de la virgen de la luz cuenta con diferentes interpretaciones y ellos se reflejan numerosas variantes aunque todas giran sobre la principal que es la luz a este esta imagen de la virgen yo no la hubiera reconocido pero de acuerdo al profesor monterrosa esta es la virgen de la luz porque tiene los brazos extendidos aunque no tenga los atributos que se mencionan nuestra señora del perpetuo sopor se celebra el 27 de junio y es patrona de los padres redentoristas y cuyo ícono y original está en el altar mayor de la iglesia de san alfonso esta imagen recuerda el cuidado de la virgen por jesús desde la concepción hasta su muerte y que hoy sigue protegiendo a sus hijos que acuden a ella su historia se remonta al siglo 16 en que según la leyenda un comerciante adinerado del mar mediterráneo tenía la pintura del perpetuo socorro quien para protegerlo de ser destruido decidió llevarlo italia y en la travesía se ensató una terrible tormenta el comerciante pidió socorro a la virgen del cuadro y la tormenta cesó antes de morir le hizo prometer a un amigo que colocaría la pintura en una iglesia ilustre pero cuando el amigo la llevó a su casa y le gustó mucho a la mujer y entonces no cumplió el el este la promesa entonces la virgen se le volvió a aparecer varias veces y este y como no cumplía enfermó y murió entonces la virgen se le apareció a la hija de cinco de seis años y le dijo que este que pusieran la 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 este la imagen en una iglesia y pues ya por fin mente si la si la este la pusieron en esa iglesia hoy en día la devoción a nuestra señora del perpetuo socorro se ha extendido por diversos lugares construyendo iglesias y santuarios en su honor su retrato es conocido y venerado en todas partes del mundo la virgen del perpetuo socorro se representa cargando al niño jesús en ocasiones tiene una cadena con la que sujeta al demonio por el cuello la virgen a veces lleva una canasta y un garrote y en otras una flecha para atacar al demonio atemorizado por la visión de los ángeles que le muestran los instrumentos de la pasión jesús ha corrido con su madre casi perdiendo una de las sandalias toma sus manos en señal de protección y desde el cielo nos confía a ella que nos dirige su mirada protectora esta es la imagen original y en el en el este panteón hay alguna que otro este medallón pero muy pocas imágenes del perpetuo socorro aquí vemos esta que probablemente era de calidad pero está muy ya esté muy desgastada y es de de cantera la virgen de la soledad se festeja el 16 de septiembre y como ya mencionamos es una variante de la virgen de nuestra señora de de los dolores con la que se puede confundir dentro de las imágenes de esta vocación más conocidas son la virgen de la paloma de madrid de la soledad de amberes etcétera nuestra señora de la sal de edad de san crisol de la laguna de tenerife también es otra este este que se le reconoce en cada lugar tiene sus leyendas en todo méxico es muy venerada en córdoba veracruz en puebla en parral etcétera y principalmente en la ciudad de oaxaca en la basílica en nuestra señora de la soledad aquí platicaré la leyenda que que dice que te que entre el siglo 16 y 17 un arriero proveniente de la vida de veracruz que iba a guatemala iba a este se le juntó una mula con una caja y entonces este siguió su camino y se paró en en el templo de la bastián que está en el lugar de hoy el santuario y entonces que de repente el la mula se cayó y se murió entonces este el arriero pues habló a las autoridades y ya está abrieron la caja y vieron que que es era la imagen que es esta imagen es esta imagen y junto con esa imagen estaba también una de cristo de la ascensión en su interior la so la sorpresa fue tal que este que la la pusieron en esa ermita a la virgen y al cristo lo pusieron en la ermita de la santa veracruz que hoy es la virgen del carmen alto este fue tanto la la devoción que tenía que la iglesia fue remodelada bueno pues no fue remodelada fue rehecha y es apreciable su arquitectura siendo una de las más hermosas del estado fue elevada a categoría de basílica ya que cientos de oaxaqueños se reúnen en ella para venir a la importancia de la virgen de la soledad fue tal que el papa juan pablo segundo fue a orarle su visita a méxico en 79 y creo que tiene diferentes fechas de celebración en oaxaca el 18 de diciembre se le representa de pie o sentada en sí se actitud de meditación generalmente llora y en sus manos juntas entrelazadas lleva un pañuelo blanco es capaz de perdonarlo todo de la misma manera en que perdonó a los hombres la muerte de su hijo para salvarnos también este esta virgen de la soledad sólo encontré una vemos este nicho con la escultura de la virgen en de buena calidad y está en realizada en mar a la virgen de la encarnación se le rinde homenaje el 25 de marzo en el momento de la encarnación está ligada a la su anunciación porque fue cuando el ángel le anunció a la virgen que tendría el niño jesús de acuerdo con el profesor monte rosa este conjunto en relieve representa la virgen de la encarnación por los rayos que le envía a la la trinidad y aquí vemos también en esta imagen que le envía rayos esta esta es este este relieve está muy borroso pero bueno sin embargo es otra de las vocaciones de la virgen que se encuentra en este panteón la virgen del inmaculado corazón de maría es una devasión católica usada para referirse a la vida interior de la bienaventurada virgen maría sus gocios y sus tristezas sus virtudes su superfección y sobre todo su amor de mujer in inmaculada por dios padre su amor maternal por jesús y por los hombres se le representa señalándose el corazón esta creo que hay otra pero este yo quise poner esta escultura bellísima de la virgen de la del inmaculado corazón de maría el día de la virgen de san juan de los lagos es el quince de agosto a su lado a los lados de la cabeza cerdos ángeles sostienen una semeja la historia de la virgen de san juan de los lagos data del siglo dieciséis cuando play antonio de segova el primer evangelizador del lugar dejó una pequeña imagen de la inmaculada concepción de maría realizada en caña de maíz por manos artesanales de indígenas del estado de pichuacán pero no fue hasta el siglo diecisiete donde la fama de la virgen empieza a trascender con una serie de milagros que le son atribuidos era llamadas igual pili que significa la gran señora esta imagen es de la original y pues encontramos una imagen en el panteón la virgen del niño bueno el profesor monte rosa dice que cuando hay una virgen con niño se le llama virgen de belén porque no tiene muy claro sus atributos en este caso aunque lleva este los escapularios pues no lleva los demás este atributos de la virgen del carmen por tanto pues bueno es llamada de la virgen de belén entonces cuando encontramos vírgenes que no podemos que no reconocemos bien sus sus atributos pues le llamamos y traen al niño son vírgenes de belén y el monograma de la virgen ave maría la encontramos en varios lugares de en las puertas en las ventanas hay varios la virgen de la salud de pascuaro se venía del 8 de diciembre como la asociación en la inmaculada concepción en pascuaro michoacán la devoción a la virgen de la salud fue introducida por vasco de quiroga en 1539 al edificar el hospital de la ciudad en donde fue colocada su imagen con el paso de los años el culto y la atribución de milagros a la virgen de la salud fue en ascenso por tal motivo en 1543 se inició la construcción de la basílica de nuestra señora de la salud en pascuaro se identifica con sus manos juntas y sus dedos entrelazados lleva un amplio manto que deja ver del frente del vestido y tiene sus pies una media luna con los picos hacia arriba vemos este relieve hermoso relieve que parece un encaje vemos perfectamente labrado y está realizada en mármol esta es la imagen original y para terminar la virgen de la piedad como ya mencionamos es la virgen de dolores pero es la representación de miguel ángel esta imagen que vemos aquí es la la de miguel ángel en en el panteón la encontramos este varias imágenes en relieve y de bulto en diferentes versiones y de autores importantes aquí vemos está esta piedad de ponsanelli esta de césar navani esta no tiene autor bueno de autor desconocido más bien esta de hermesto tamariz que está en muy mal estado todas son de mármol y la encontramos también dentro de capillas como es en este caso para finalizar sólo diré que la iconografía e iconografía e iconología en este panteón es muy abundante y de gran riqueza no sólo de imágenes religiosas como cruces jesús nuestro señor ángeles santos y por supuesto las vírgenes sino también de imágenes femeninas masculinas y de animales entre otros en este caso me pareció importante mostrar la cuantiosa variedad de vírgenes que aunque todas simbolizan la virgen maría como madre de dios están representadas en distintas formas de acuerdo con sus historias leyendas y advocaciones lo cual comprueba el tesoro patrimonial que tenemos en este valioso cementerio y demuestra también que es un panteón mayormente de personas católicas y devotas de la virgen y por si fuera poco la mayoría de las imágenes tienen un gran valor histórico y artístico como pudimos apreciar en la presentación concluiré con las palabras que se han convertido en mi emblema para conservar hay que valorar y para valorar hay que conocer por tanto espero que esta plática haya sido de utilidad para conocer las diferentes vírgenes que hay en este panteón muchas gracias pues me parece maravilloso todo el acervo que tiene ese panteón me encanta nos debes una visita a ver si algún día se puede realizar porque bueno si yo lo conozco es pero es maravilloso maravilloso y de verdad es mucha muchísimos monumentos muchísima la calidad de ellos y ojalá que de verdad se se ponga atención en estos casos para que no se deterioren la última vez que estuve había muchas muchas capillas funerarias en deshaciéndose es una una gran pena no ojalá que de verdad tuviéramos esa sensibilidad política para que se se preservaran estas cosas hubieran los presupuestos para poder seguir cuidando nuestro patrimonio me encantó por supuesto tu plática siempre es maravillosa siempre aprendemos muchísimo y de veras te agradezco mucho me da mucha tristeza que no hayamos podido vernos que no haya sido presencial pero esperemos que la próxima así ojalá que el próximo mes ya podamos hacer nuestras seguir nuestras este conferencias presenciales por lo pronto no me queda más que agradecerte sinceramente tu participación como siempre y la maravilla de esto por favor todos los que la vean por internet virtual pongan sus comentarios nos interesa saber no solamente cuántos se conectan sino si les llegó la información si de verdad les interesó por favor pongan sus comentarios no me queda más que agradecer a todos los que hacen posible que esta se pueda transmitir a mi ayudante tayri parra a este liliana nava y las chicas de servicio social y a todos los que mueven sillas y demás porque sin su ayuda no podríamos pasar estas conferencias es un trabajo complicado no se olviden de verlas de verdad recomendarnos con este compartir nuestros anuncios y esperamos que sigan ustedes ayudándonos para que este seminario continúe necesitamos el público necesitamos a los oyentes y el esfuerzo que hace todos nuestros ponentes pues lo que quieren es que los oigan entonces sólo me queda decir muchas gracias también a la directora del museo nacional de la revolución la arquitecta alejanda cultrilla por el espacio y por todas las consideraciones que nos tiene nuevamente muchas gracias y hasta pronto gracias a ti hasta luego gracias a ti gracias a ti gracias a ti gracias a ti gracias a ti